Hola, ¿qué tal mis amigos de Ají? Estás nuevamente aquí en tu segmento Naturalmente. Soy Amira Zayed y estoy aquí para transmitirte ciertos tips y consejitos para que mantengas la salud de toda tu familia. Usualmente andamos en el día a día, en el corre-corre y queremos las cosas un poco más sencillas, un poco más fáciles y a la hora de cocinar queremos sazonadores y condimentos que nos faciliten la vida. Bien, cuando vamos a un supermercado y compramos estos sazonadores, usualmente vienen cargados de químicos, como lo he dicho anteriormente, glutamato monosódico, realzadores del sabor, pues que van a perjudicar tu salud. Aquí vamos a preparar uno súper fácil y súper rápido que puedes mantener en tu despensa por mucho tiempo. Bien, para esto vamos a necesitar sal marina, vamos a necesitar cualquier hierba de tu preferencia, en este caso vamos a utilizar albahaca seca, puedes utilizar también orégano, y vamos a utilizar ajo en polvo y cebolla en polvo. Cuando vamos a comprar estos ingredientes al supermercado, tenemos que estar seguros de lo que vamos a leer, de lo que vamos a comprar. Y vamos a agarrar el envase y vamos a leer todos los ingredientes que están en la etiqueta. Si yo voy a comprar orégano, debe decir solamente orégano. Si voy a comprar cebolla en polvo, debe decir solamente cebolla en polvo. Si ya vemos otro tipo de ingredientes, vamos a preferir comprar otro producto que solamente tenga el ingrediente que vamos a comprar. Muy bien, para esto vamos a necesitar simplemente un bol y vamos a vertir todos los ingredientes aquí adentro. Esta mezcla nos va a servir para sazonar pollo, para sazonar cualquier carne de manera rápida, cuando yo llego pues cansado en las tardes del trabajo. Y es una manera pues de consumir alimentos pues más naturales en casa. Simplemente pues voy a revolver esto. Y una vez que lo tengo todo listo, lo voy a vertir en un frasco. Esto como dije anteriormente, lo puedo tener en mi despensa por mucho tiempo, siempre y cuando utilice una cucharita o cualquier instrumento para vertirlo en mis comidas. Bien, una vez que ya yo lo tengo bien revuelto, lo voy a echar en un frasco y lo voy a colocar en mi despensa. Bien, ya tengo mi sazonador hecho en casa de manera natural. Recuerda siempre agitarlo antes de utilizarlo. Espero que te hayan gustado estos consejos. Nos vemos en la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.